¡Dale, dale, dale! 39-44, cuarto cuarto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estaba quieto. Estaba quieto. No, no he sentido antes. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Vamos! Hay muchas fanaticadas para ser de esta edad. ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Vamos! 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 39- ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡42 con ese dos vasos! ¡45! gracias a Kenneth y el banco contento no brinque, no brinque está él déjame, Eric dámelo, papá sí ¡ahjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajaajajajajajajajajajaajaajaajajajajajajajajajajajajaajajajaajajajajajajajajajajajajaj 42-45 7 minutos con 56 y el el balón algo le pasó ahí a Héctor que perdió ese balón uy no se puede 44-45 44-45 se pone bueno esto está todo ahí buscando buena 47-44 pase largo vamos David si bonito bonito dale dale sigue papi sigue vamos no pasa nada vamos no pasa nada una 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 que ha hecho un buen trabajo no pasa nada no pasa nada va abajo vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Cuarenta y seis, cincuenta y dos. Cuarenta y seis, cincuenta y dos. Saltando cinco minutitos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!